Tenemos relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. ¿Cómo te llamas? Mario Ramírez. Mario, bienvenido. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos escuchas? Pachuca Hidalgo. La bella Airosa. Así es. Perfecto, Mario. ¿Qué nos quieres compartir? De una experiencia por ahí de... Yo trabajé un tiempo de chofer en una empresa y pues diario circulaba en una carretera en la madrugada. Siempre al pasar por un lugar que se llama Tolcayuca, está cerca de aquí de Pachuca, veía yo unas bolas de fuego que los lugareños decían que eran las brujas. Pues siempre daba de cuenta que pasaba con un compañero, hasta nos poníamos atentos a ir a ver, vamos a ver las brujas, vamos a ver las brujas. Siempre se veían hacia lo lejos. Pasábamos dos, tres veces a la semana y se veían. Y pues ahora sí que una vez que pasamos, ahora sí que fue lo... Pues ahora sí que el relato fuerte se puede decir. Ese día pasamos y en lugar de estar arriba, estaban abajo a orillas de carretera. Y la verdad pues ahora sí que las vi pues bien, bien de cerca. Incluso una se atravesó, ahora sí que en el camino, en el camión. Oye, Mario, ahorita que dices que las viste de cerca, más o menos la distancia, ¿a qué distancia lo hiciste? Tres, cuatro metros, tres, cuatro metros de cerca y este... La verdad es que sí se veían como, ahora sí, como dicen así, como ojos rojos, este... O una especie como de guajolotes y este... Y uno que se me atravesó, digo que como alcancé a frenar el camión, no la atropellé. Ahora sí que este... Y se volteó a verme y como que se sonrió que no la atropellé y ya se terminó de cruzar. Y este... A la hora que se sonrió, sus dientes se veían puros pedacitos de dientes así, este... Oh. Como si fuera un catar. Oye, o sea, era una cara tétrica. Sí, una cara tétrica y este... Y la verdad es que se veía como... Pues era como... Era difícil de describir esa cosa como una especie como entre zombie y guajolote. Pero sí se alcanzaba a distinguir las características de bruja, que nariz larga, ojos rojos... Este... Y dije, ah, pues... Y volteaba al cerro y ahora no estaban las bolas de fuego arriba. Dije, ah, pues están aquí abajo. A ver, a ver, amigo, entonces... Y la verdad es que sí fue impactante. Y este... Pues ahora sí que... Bueno, ya pasando eso, pues... Más o menos como a las dos, tres semanas... Tuve un accidente por ahí, en ese mismo lugar, pero a diferente horas. Creo que fue... Como a la... Ese día, pues, a las tres de la mañana yo cuando las vi. Sí. Y de regreso, pues, pasaba yo por ahí como a las seis de la tarde. Entonces, como dos, tres semanas después, exactamente en ese punto, tuve un accidente algo fuerte ahí, en ese mismo lugar, a las seis de la tarde. Y, pues, leyendas de los conductores o traileros es que cuando se te llegan a aparecer las brujas, te volteas o tienes algún accidente, pues, luego después, y dije, ah, entonces sí, sí pasó eso. Y, pues, ahora sí que ese es mi... Oye... Ajá, y, pues, ahora... Mario... Sí, sí, sí. Las viste de lejos y eran bolas de fuego. De un momento a otro las dejaste de ver, pero entonces viste a la altura del suelo, o sea, ya a tu nivel, viste que estaban unos animales o eran las mismas bolas de fuego, amigo. Pues, bueno, pensé de cuenta que yo cuando pasaba veía las bolas de fuego, pero un día que pasé no las vi las bolas de fuego y en hogar de las bolas de fuego estaban en una secundaria de carretera. Ajá. Este, eso, bueno, eso que vi que era, más o menos, era como una combinación entre... Yo lo describo como entre esos bajo lote. Ok. Y eran varios, eran como tres, cuatro, y ahora se me atravesó una. Ajá. Yo la vi, este, porque es de cuenta que se me atravesó al momento que yo iba pasando en el camión. Ajá. Entonces yo me enfrené, a la hora que me enfrené, ella volvió y como que se sonrió. Ajá. Se veía tipo mujer, porque es de cuenta que el pelo largo, nariz lara y ojos rojos, y a la hora que se sonrió sus dientes en pedacitos, así, este... Como de calavera vieja, digamos. Sí, sí, sí. Y este, y la verdad es que, este, pues sí se sintió canejo, porque yo, 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 bueno, yo sospeché que eran, como había leyendas que por ahí aparecían las brujas. Ajá. Este, dije, ah, pues ahora en lugar de estar arriba las encontramos abajo y este, y yo sospecho que eran ellas, pero ahora se queda. Ajá. Ajá. Oye, amigo, más que nada. Ajá. Y cuando se te atravesó, ¿tu viste que caminaba como humano? O sea, haz de cuenta que daba pasos? O iba flotando, o caminaba como si fuese un animal. Pues más o menos, haz de cuenta que yo lo que vi es que iba como flotando. Ok. Ajá, iba como flotando. Sí. Porque no, no se le alcanzaban a ver los, los pies. Ajá. Y pues sí, más o menos, la verdad es que, sí, este, pues como era en la noche, entre la oscuridad y eso no se alcanzaba a ver bien, bien. Sí. Pero, pues sí, este, sí fue algo impactante, la verdad es que, de hecho, este, pues yo lo he contado por ahí, familiares y eso y, no, la única que me quería fue mi esposa. Ajá. Claro, pues sí, ella sabe que, que lo que cuentas tú es real, no estás inventando, pues que ganarías con inventar, ¿verdad? Sí, pues sí, y pues ahora, bueno, no sé que ese fue el relato, después, este, un compañero que le conté. Sí. Este, él me contó, la verdad es que ya no lo, no sé si sea verdad o no sé, pero él me dijo que, no sabes que, si las viste abajo, este, lo que tienes que hacer es este, que antes de pasar por ahí, que andar con la ropa al revés, para dejarlas. Ajá. Y este, y como una semana o dos, estoy pasando de nuevo por ahí, la verdad es que, si me cambiaba la, la camisa para, porque tenía miedo que se volviera a aparecer. Claro. Ajá. Sí, este, pues bueno, ahora sí que eso fue más que nada el relato. Ajá. Sí, amigo. Sí, así es. Sí, así es. Dice, Ana M, ¿las brujas vivirán entre nosotros? ¿Ese aspecto tétrico siempre lo tendrán? ¿Ustedes qué opinan? Son preguntas que ahorita vamos a platicar un poquito. Te agradecemos mucho, Mario, por compartirnos esto. Cuando gustes, aquí es tu casa. No, pues muchas gracias. Ahora sí que los escuchamos desde siempre y felicitaciones por el programa. La verdad es que está muy padre. Pues muchas gracias. Que estés muy bien, amigo. Y pues ahora, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Ahí está, pues. Fíjate, interesante la pregunta de Ana. Dice que si las brujas tienen siempre ese aspecto tétrico. Pues no, en realidad no, ¿eh? En realidad ellas pueden tomar cualquier fisonomía, cualquier figura, ya que sí es que se pueden convertir en una bola de fuego, se pueden convertir en un guajolote, quiere decir que tienen una gran capacidad. Ahora, ¿qué va de estas brujas a las que te hacen limpias, te hacen amarres, te hacen magia negra? ¿Son las mismas brujas? Pues no. Son distintas brujas. Pero brujas las dos.